El Instituto Nacional de Vías confirmó que el túnel de la línea tiene fallas geológicas, una noticia que habían anticipado expertos y que ahora ratifica el gobierno. El director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, confirmó las ocho fallas que existen en el túnel de la línea al hacer un seguimiento a las obras que se adelantan en esa región de la cordillera central y que comunica el centro con el suroccidente del país. El funcionario le informó a la prensa que siete de las fallas que se han encontrado han sido tratadas y que la otra presenta una mayor complejidad, lo que obligó a modificar las actividades que se estaban realizando. Sobre esa última falla se espera que quede superada en diciembre próximo. Al túnel le faltan kilómetros de pavimento y 300 metros de revestimiento en la zona central y el próximo año iniciará la instalación de equipos electromecánicos. El gobierno ha anunciado que a mitad del próximo año estará listo. Desde 2015 se informó por parte de la veeduría conformada por gremios del Quindío que existían fallas geológicas y humedales que podrían afectar la obra. Se habló de la posibilidad de ocho fallas y se sugirió que se trataran con soporte e inyección de concreto para que la obra pudiera ser terminada en el tiempo que se había establecido. Entonces se pensaba que la obra debía finalizar en noviembre de 2016 para no dar caducidad al contrato. El túnel no se entregó y el 14 de julio de 2017 fue adjudicado el nuevo contrato para terminarlo. Las obras avanzan y hay quienes aseguran que parte de la demora también tiene que ver con esas fallas.